El aguacero de esta tarde en el Cerro de la Muerte provocó caída de material en el kilómetro 102. Eso es en las cercanías de lo que se conoce como la Vuelta de las Monjas. Esto provocó que las autoridades cerraran el paso desde las 2.30 de la tarde hasta minutos después de las 4. La Comisión Nacional de Emergencias hizo un nuevo cambio de alertas, bajando a una condición amarilla el Pacífico Sur por la proyección de una disminución en las lluvias para el fin de semana. Esta tarde nos reporta poca incidencia por inundación. Además, el fin de semana esperamos tener poca lluvia, por lo que la Comisión Nacional de Emergencias ha decidido bajar las alertas, dejando el Pacífico Sur en alerta amarilla, el resto del país en alerta verde, excepto la zona Caribe que no tendrá alerta. Aunque se prevén menos aguaceros para estos días, las autoridades piden mantenerse alertas. Se esperan condiciones secas sobre el país, según lo que nos ha manifestado el Instituto Meteorológico Nacional, disminuyendo las lluvias y la saturación de los suelos. Sin embargo, un mensaje vehemente, ya que se pueden presentar lluvias muy localizadas en ciertas partes del territorio nacional, y hacemos un llamado a la población a no bajar la guardia y al estar expectantes, precisamente para poder llegar y prevenir algún tipo de condición que amenace la vida de las personas. El paso por el Cerro de la Muerte se volvió a cerrar a las 6 de la tarde hasta las 6 horas de este sábado.